Yo soy el Pretty Boy y nadie puede detenerme, señores. Yo soy el Pretty Boy y nadie va a poder pararme. Sicario, brah. Soy una bomba, 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 bomba. Camino sobre el agua y no me pueden aguantar. Soy rápido y famoso, más bello que Superman. Izquierda y a la derecha no me pueden parar. Amigo del Puma, hermano cara cortada. Los gringos me confunden con el Walton y Montana. Así que juega vivo y échate pa' allá. Antes que a ti también te vaya a eliminar. World Time, DJP. La Nan llegó y ya va a aprender el baile, baile. No sabe más. La Nan llegó y ya va a aprender el baile, baile. Dos o viales bailando en bikini. Dale mami, sacude el bikini. Porque la Nan llegó y se va a aprender el baile, baile. Ya se formó. Ponte de espaldas si tú quieres bailar. Dale hasta el piso que esto se va a formar. Grítalo fuerte si tú quieres gozar. Date la vuelta pa' volver a empezar. Ponte de espaldas si tú quieres bailar. Dale hasta el piso que esto se va a formar. Grítalo fuerte si tú quieres gozar. Date la vuelta pa' volver a empezar. Si tú guay, ayer te quemó, ay Dios, búscate un polvo mejor, mamá. Si tú guay, después querés regresar, oh no, dile que ya su número jugó, ya jugó. Dímelo a style. Es lo que comes en la mango ensalada, no ofende a la señora ni tampoco a la dama. Es chica, chica linda, ya deja ese drama, o que es el reggae kit que pronto va a la fama. Invito a gozar a la torre, ya le los panan, y digo que ya le buscan una pepa que no amargan. Una pepa que le digan la dulzura, botan la pepa cuando comen la fruta, y si la fruta está mala, déjalo. Cuando me oye todos quieren bailar, cuando me oye todos quieren bailar. Y eso lo provoca mi manera de rapear, mi nombre es Seri, soy de la radial. Y jueguen vivo, y pónganse a escuchar, porque esto que les traigo, oye dice así. Y es el tiempo estudiantil, el tiempo estudiantil, y yo lo traigo exclusivo, oye para ti. Y es el tiempo estudiantil, el tiempo estudiantil, y yo lo traigo exclusivo, oye para ti. En este tiempo hay bucaguiales, llegó la escuela y esas son las colegiales. Se montan en los buses, se corren para atrás, abrazan a su novio y se ponen a fumar. Rompen los asientos, sin compasión, y más a los buses, que son de concesión. Un estudiante de Luis Martín, otro del Mocote, uno con un filo, el otro con un bloque. Iban a pelear y yo les dije que pasó, oigan a Eric, de aquí llegó. El cuidado, 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 cuidado con el SIDAM. Mucho cuidado con el SIDAM, hey. Ten cuidado con el SIDAM. Mucho cuidado con el SIDAM, hey. Hey, eso se pega, eso se pega, y dime que no. Eso se pega, eso se pega, sí. Eso se pega, eso se pega, y dime que no. Eso se pega, eso se pega. ¡Suscríbete! 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 Solo andas discutiendo los lunes y el martes quieres pelear Todo el tiempo guerreando y no ves que yo te amo de verdad Tú eres mi amor Yo quiero ser feliz contigo y al pero Tú no quieres dejarte amor Este boy ya te quiere Tú no lo dudes Este boy te quiere ¿Quién es ese man? 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 Quien es ese man que saco esta con tu vida? Quien es ese man? Pérate quien es ese man? Quien es ese man que saco esta con tu vida? Quien anda todo flaco, todo lleno de porquería Te rompe la cara, se tira la pala, te pega todos los dias Me monto en mi coche, con toda mi familia Para ver si mi mujer todavía sigue sin darme Tienes 12 meses y ya me quieres desdichar Me rompe la cara, me tira la pala, me voy a cocinar Esa chica no te quiere fren Esa chica no te ama friend Ella nunca te respeta friend Y hasta se acuesta con tu friend